A la clausura, aunque realmente vamos a tener algunas ponencias posteriormente, pero por horario del señor delegado, pues no tenemos que hacerla un poco a esta hora. Para la clausura contamos con el director de Centro de Educación, Juan, tenemos al señor delegado de Educación, Antonio López, don Antonio López, y al señor inspector del Centro de Educación, don Alfonso Rodríguez. Quería, sobre todo, dar las gracias a todo el alumnado por vuestra colaboración, vuestra participación y el estar aquí hasta esta última hora. Sobre todo, agradecería eso. Por supuesto, al centro, que nos permite que hagamos este tipo de jornadas, y a los ponentes, ustedes, porque cada vez tenemos más calidad de ponencias, de talleres, contamos con antiguos alumnos que vuelven al centro en estos días para hacer los partícipes de su desarrollo laboral, y la verdad es que estamos encantados. Cada año, la semana, yo creo que va creciendo, que va poco a poco mejorando, y quiero que todos tenemos claro también que hay un esfuerzo por el Departamento de Informática, por mis compañeros, quería dar la gracia a todos, quería dar la gracia a Raín, el trabajo que nos ha ayudado muchísimo, y nada, y eso va a esperar que os haya gustado mucho, que penséis que de verdad son una jornada muy útil y que el año que viene estéis aquí, tanto si estáis en el centro como si estáis trabajando o estáis seguido estudiando, que nos lo vamos a ver. De acuerdo, muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.